Bienvenidos a mi canal Hola amiguitos Hoy estoy con mi cajito Me lo regaló mi mamá Por eso Porque no he ensuciado Y por lo chile de la escuela Me ha servido Y dale mucho like Me voy a escapar mi cajito Yo tengo que quitar la cinta De seguridad Aquí están Y miradme aquí mis cajitos Están tan bonitos Y me los compraron Aquí está Mi monstruo Con los hechos dinosaurios Aquí están Por eso me los compraron Y es muy divertido Este Este Tenemos que Corro Vamos a aprender los colores Comenzamos con este Este tiene Negro aquí Y aquí tiene Yo no sé Aquí tiene rojo Y Y otra cosa Donde maneja Y aquí tiene más blanco Aquí Esto tiene varias Cines Y este es color Yellow Y tiene ruedas Negras Con negro Y Aquí Atrás Aquí Este color Blanco Y En sus ruedas Tiene Tiene negro Porque Me lo compraron En megacentro Eso fue todo Un divertido Si te ha gustado el video Vale a darle un like Y suscríbete a mi canal Bye 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 Adiós